Historias perturbadoras basadas en hechos reales por Luisito Comunica de Luisito Comunica Track 2 Mayel, de solo 17 años, sintió culpa y quiso cambiar con la intención de reunir de nuevo a su familia, por lo que acudió a un pastor cristiano que prometía poder hacerlo heterosexual. El inocente joven jamás imaginó que el pastor mentiría para manipularlo y abusar de él. Cuando Atzin se enteró, descargó toda su ira en el hombre y lo mató a puñetazos adentro de su propio templo. La gente en el pueblo interpretó que el demonio de la homosexualidad había atentado al sagrado pastor y que luego había poseído al muchacho para cometer el asesinato de un hombre que defendía la palabra de Dios. Esa misma noche planeaban amarrar a Mayel en el centro del pueblo para posteriormente lincharlo. Atzin, asustado, huyó junto con su hermano menor y serían para siempre considerados como pecadores y criminales. Una noche, avergonzado por lo que le habían hecho creer que ocasionó, Mayel le dejó una nota de disculpas a su hermano y decidió tomar su propio camino. Abandonando así al único que le había mostrado apoyo y lealtad, desde esa noche Atzin no ha vuelto a ver a su hermanito. Desde esa noche huye, solitario. Tras 12 años de esconderse en Perú y Ecuador, trabajando en campos de cultivo hasta ganarse el puesto de supervisor, Atzin ha decidido buscar otra oportunidad. No tiene documentos de identidad ni certificados de estudios. Todos sus ahorros desaparecen en honorarios de coyotes, quienes prometen llevarlo a ganar todos esos dólares que habrán de cambiar su vida. Por eso está allí. Esa es la historia que se niega a compartir. El secreto que se llevará a su tumba. Después tenemos lo que parece ser una nota que dice Disculpame por arruinar tu vida. Yo no quiero ser así. Y no deseo hacerte más daño. Te quiero siempre, Mayel. Atención, la lancha está por partir. Les indica el guía con voz firme. Recuerden, ustedes deben identificarse como turistas y harán todo lo que yo les ordene. Si les digo que se agachen, se agachan. Si les digo que corran, corren. Si les digo que salten de la lancha, entonces ustedes saltan sin asomo de duda. ¿Entendido? Las personas asienten y se preparan para partir a una nueva vida, con todo lo que les queda de la anterior a sus espaldas. Algunos llevan niños, otros viajan solos, con mochilas y bolsas de basura, apenas cargadas de ropa y comida enlatada. Decenas se mentalizan para los cuatro días que, en un escenario óptimo, les tomará a atravesar la selva que une a Colombia con Panamá, el Tapón de Darién, la zona más inhóspita de Centroamérica y el único punto donde la carretera panamericana que une a América desde Alaska hasta la Patagonia se ve interrumpida. Es el pedazo de tierra menos conectado en el mundo, opinan algunos. El crimen abunda y es tierra de nadie, afirman haber escuchado otros. Atsin lleva consigo una sola muda de ropa, una bolsa de dormir, 10 latas de atún, un repelente para insectos y 4 litros de agua. Leyó en internet que viajar ligero es la opción más inteligente y que el calor será insoportable. No planea compartir nada con nadie. Si el agua se le acaba, buscará líquido limpio de algún deslave. Si el alimento no le rinde, pescará o buscará algún fruto. Si alguien del grupo se lastima, él no verá hacia atrás y seguirá avanzando. Tiene una buena condición física y una mente activa, por lo que piensa que no necesitará de nadie, no está allí para hacer amistades. Él busca mejorar la propia vida de manera solitaria, como el mundo le ha enseñado que es el camino correcto. Viajan más de 30 pasajeros en una lancha diseñada para 20. Personas se sienten en el piso y niños se acomodan sobre las piernas de adultos. Solo unos 10 viajeros han alcanzado chalecos salvavidas. Atsin le ha cedido su asiento y chaleco a una mujer embarazada. Considera que tiene buenas habilidades para nadar y le será de mayor utilidad a alguien como ella. Oiga mi pana, ¿si va a aguantar nuestro peso? Pregunta un hombre venezolano al capitán. Pues si usted quiere esperarse a la otra lancha, puede hacerlo junto a todos los de allá. Responde tajante, señalando con la mirada a cientos de viajeros que los observan partir desde el puerto. Discriminados por su apariencia y su pobreza, son más de 300 los que llevan días acampando en la playa. Encienden fogatas por la noche para hervir agua del drenaje y cocinar pescados que han atrapado usando cañas de palo. En ese punto de embarque no se respetan turnos de llegada y solo hay tres maneras de subir a un bote. Simpatizar con un guía, causar lástima a un guardia o contar con suficiente dinero. La basura se acumula y la ropa abandonada forma pequeñas montañas. Lejos de ser una playa turística retratada en revistas, el sitio es un auténtico campamento de refugiados. La lancha avanza y cada minuto hacia adelante es un minuto menos que los viajeros tienen para arrepentirse. Atsin lleva consigo más de 1500 dólares que consiguió ahorrar a través de los años, los ha escondido en un hueco que hizo en la malla de sus calzoncillos y ha vuelto a coser con un hilo. Aprieta fuertemente la mochila contra su pecho, pues el cielo da indicaciones de que el mar no será un anfitrión receptivo. Agárrense fuerte, compay, que el mar amaneció con el moño virao, grita Janelle, a quien sus cercanos conocen por siempre asumir un rol protector. Las olas alcanzan los dos metros, y Atsin siente su trasero despegarse del piso en más de una ocasión. Una señora a su lado vomita por el mareo y mancha su pantalón. Los niños lloran del miedo, y los adultos igualmente aterrados intentan calmarlos. Por suerte en aquel viaje nadie cae del bote. Tras dos y media horas caóticas de trayecto, el grupo alcanza la costa, donde kilómetros de pantanoso camino por cubrir los esperan. ¡Vamos! ¡Bajen ya! Grita el guía a los tripulantes, como si estuviera reando una manada de reces. Revisen bien que no estén olvidando nada, porque la lancha se irá de inmediato. ¿Escuchan? La lancha se va, y ya no vuelve. Al mirar a su alrededor, Atsin se percata de que no tomó en cuenta un importante factor. Gran parte del camino es un pantano, y no ha traído botas largas de duro plástico para mantener secos sus pies. Pescar un resfriado o adquirir una infección de parásitos disminuiría notablemente su desempeño, así que busca dentro de su mochila. Espera encontrar una bolsa de plástico o alguna calceta gruesa. No encuentra nada. ¡Aceré! ¿Se te perdió algo, muchacho? No interrumpe. Janiel, con su característica amplia y blanca sonrisa que contrasta con su piel morena. Olvidé, responde mientras continúa su búsqueda. Traer algo para caminar en pantano. ¡Chico! Lo que necesite, primero pregunte. Yo traje muchas bolsas de plástico. ¿Quiere una? La experiencia que Janiel tiene es innegable. Cargó una gran mochila de incontables compartimientos que debe pesar más de 15 kilos. Dentro tiene navajas, cuerdas, linternas, ropa y comida de sobra para una sola persona. Es un hombre fuerte, cuyo nombre podría ser el antónimo de egoísmo, pues se muestra en todo momento dispuesto a ayudar. Sí. Contesta Tzin, extrañado por su calidez. Gracias. No es nada, compañero. Ándele pues. Expresa mientras lo ayuda a levantarse con sus grandes manos de obrero. El bote se marcha, dejando a los viajeros bajo el mando del guía, quien malhumorado preferiría estar orientando a un grupo de haitianos a quienes suelen estafar y cobrar hasta tres veces más de lo pactado, aprovechándose de su urgencia y el desconocimiento del idioma español. El coyote rara vez voltea atrás. Él abandonaría a cualquiera que cayera enfermo o se lastimara de gravedad. Sus años en la jungla lo han convertido en un hombre frío e insensible. La inundación selvática asciende a medio metro, haciendo de cada paso una batalla contra corriente. Los viajeros advierten que los kilómetros de pantano podrían atrasar su trayecto por significativas horas, y se motivan mutuamente para seguir adelante. Mientras algunos prefieren distraerse conversando, otros permanecen concentrados en silencio. Tres horas de caminata han pasado, y aún no se alcanza a observar ni el principio del fin a esta extenuante travesía. Eh, man, escúchame. Le hace conversación un joven ecuatoriano a Atzin, que camina a su mismo ritmo. Si sabes que eventualmente vas a tener que hablar con alguien estos cuatro días. Cuatro días y nos apuramos y nos concentramos, contesta condescendiente Atzin. He escuchado de grupos que han estado aquí atrapados semanas enteras, y muchos de ellos mueren. ¿Podrías encontrar el camino de vuelta si te dejaré el grupo atrás? Creo que me preocuparía más por seguir adelante que por regresar. ¿Así de decidido estás? Pues no me queda nada ahí atrás. Responde el mexicano, a estas alturas no tengo nada que perder. ¿Ya viste? Le pregunta el joven ecuatoriano en tono burlón. Ya vi que, que no es tan difícil abrirte, platicar, nos espera unos días de, ¿cómo dicen ustedes los mexicanos? De la chingada, de la verga. Pues mejor será estar juntos. Atzin tiene un problema cuando de crear vínculos se trata. Las traiciones y decepciones que ha vivido en el pasado le han dejado profundas cicatrices emocionales, de las cuales no piensa hablar jamás. No obstante tiene claro que el verbalizar los pensamientos impide que la locura se apodere de la mente. ¿Te gustan las historias de miedo? Continúa el hombre ecuatoriano cambiando de tema. No creo en fantasmas ni nada de eso, replica Atzin. Bueno, una cosa es creer, y otra es que te gusta escucharlas. Pues sí, en mi pueblo tienen algunas. ¿Sabes lo que es el tunchi? ¿El tunchi? Pregunta Atzin Curiose. Es una creencia que tenemos en las selvas de mi país, y creo que también de Perú. ¿Y qué es? Son los espíritus de las personas que se han perdido en la selva. Dicen que se quedan vagando porque tenían muchos asuntos pendientes. ¿Te imaginas cuántos debe de haber aquí, personas que estaban haciendo exactamente lo mismo que nosotros? Yo solo sé una cosa, replicó Atzin. ¿Cuál? Interrumpe el ecuatoriano impaciente por escuchar el pensamiento profundo que está por ser expresado. Que espero que, en tu chingada, vida me salga uno de esos, bromea. Ambos rían, logrando olvidarse por un momento de los pasos húmedos y pasados que recorren. Mientras continúan el trayecto, Atzin escucha sobre la vida de su acompañante. Nacido al norte de Ecuador, Felipe, o Pipe, como prefieres el llamado, tiene 27 años y se dirige a Estados Unidos buscando solucionar su vida. A su corta edad, tiene tres hijos, pero su exesposa no le permite verlos. La innombrable, como Pipe se refiere a ella, está hundida en los vicios y se ha rodeado de adinerados caballeros que patrocinan sus perjudiciales gustos. La voz del joven se quiebra al describir su peor miedo. Que sus hijos crezcan sin él y bajo malas influencias, algo que ya está sucediendo. Sueña con ganar los suficientes dólares para costear el mejor abogado y así recuperar a sus pequeños.